tú mate, venga, tú mate me ha pillado la cabrona aquí tú de dónde vienes ah, tú que estabas, echado en el suelo no te mate antes no te preocupes, ya te mato yo ahora aquí hay otra puerta que podemos abrir con esta llave y venga, vamos a hacerla esta no la suelo hacer esta zona no la suelo hacer muy rápido antes de bajar del todo esta, si buscáis el vídeo en Youtube o donde sea, esta es la demo bueno, esta zona es donde hicieron la demo del Dark Souls 2 la primera demo que enseñaron en serio, buscarla unos graficazos tremendos y compararla con lo que con el resultado final y el engaño que lo hicieron, que en verdad el juego está de puta madre el juego es precioso, tiene sus fallos, sus pros y sus contras como todo, ¿no? pero la demo la demo que enseñaron dio si es diferente al resultado final tío y fue una decepción tremenda porque toda esta zona estaba oscura por completo y bajaba el tío con una antorcha y una espada los efectos gráficos eran tremendos y normalmente las demos suelen verse peor yo me acuerdo de por ejemplo las demos del God of War en la Play 2 las primeras demos que enseñaron del juego hostia era un juegazo pero después veían la demo y decían Dios, se nota que el resultado final la han pulido, ¿no? y normalmente las demos suelen poner eso este vídeo no es una muestra clara del resultado final es todavía un ¿cómo se dice? work in progress es todavía un está todavía en desarrollo así que no representa la calidad final del producto eso es lo que suele poner y antes las demos solían verse peor pero hoy en día los cabrones lo que hacen es hacerte una demostración en la típica en el típico E3 o en la típica expo de videojuego y la demo lo que hacen es engañarte la hacen mucho mejor que el resultado final para venderte publicidad o sea, para hacerte publicidad del juego pero total, en serio buscar la demo es en esta zona y es una lástima, tío que tuvieran que cambiar tanto gráfico, iluminación es que esto estaba completamente oscuro como la tumba de los gigantes en el Dark Souls 1 igual oscuro por completo y entonces tiene sentido que pongan las antorchas en el juego pero es que ya te digo no hay ninguna zona en el juego que te obliga a llevar antorchas en alguna zona es más fácil o es más cómodo si llevas una antorcha y tiene su utilidad de vez en cuando pero nunca te obliga ahora, sin embargo si todo esto estuviera oscura por cojones tienes que llevar una antorcha buscarla demo Dark Souls 2 no creo que haya que poner mucho más es una lástima, tío puta lástima y es esta zona y llevo media hora hablando de la misma mierda se han enterado ya, por favor puedes seguir a tu rollo puedes seguir matando tortugas ninjas que muy ninjas no son las cabralas que tienen un martillo enorme no, pero oye he hecho ahí un poquito para atrás para adelante y para atrás para adelante cuidado con ese mierda me he comido la pared me has tendido una trampa a zona bajale si intentáis poneros por detrás y buscarle las cosquillas en el caparazón el hijo de puta se tumba y os aplasta o sea que no hay manera de buscarle puntos de vida a las tortugas simplemente bailarle un poco aquí en realidad hay bastantes cositas hay equipamiento hay unas armas detrás de esta esquina una espada bastarda que en verdad son de este es el tipo de arma que me gusta a mi aunque ya teníamos una oye están de la pillado da igual los espadones pesados están diseñados para utilizarse a dos manos normalmente se mueven arcos amplios y resulta eficaz contra múltiples enemigos pero no hay que olvidar que tales ataques dejan al luchador descubierto la puedo utilizar a dos manos por no la puedo utilizar a dos manos ah porque no tengo destreza ya si creo que lo dije ya pero ya si me acuerdo bien la fuerza por ejemplo aquí se necesita 20 de fuerza pero si la equipáis con dos manos multiplicáis vuestra fuerza por dos una por cada mano tiene sentido entonces esta arma estos 20 de fuerza la podéis equipar con 10 de fuerza pero tenéis que utilizarla con dos manos ahora sin embargo la destreza no se puede multiplicar de ninguna manera tanto si la coges con una mano como con dos tenéis que cumplir con el requisito pero mucha es una queja que ha tenido bastante gente que en plan no es que en el Dark Souls 2 ahora hay armas que necesitan un atributazo enorme de fuerza tío yo tanta fuerza no le voy a poner a mi personaje no es que están pensadas para que las juegues para que las equipes a dos manos por eso le ponen un requisito tan alto para obligarte a que las utilices con dos manos o que le pongas muchos puntos a la fuerza si la quieres llevar en una solamente ahhh cayó otro nos han dado su armadura está muy guapa ahora os la enseño cuando me quita el chablito este encima ¿qué es? ¡ayá! y me voy en realidad a ver si puedo obligarle a que haga otra vez el ataque ese vertical porque hace no, no voy a obligarle es otra de las pegas que tiene que creo que ha empeorado del Dark Souls 1 al 2 que los enemigos hacen mucho seguimiento con las armas tío las tortugas estas muchas veces van a hacer el ataque vertical de te pega un mazazo en la cabeza y por mucho que estés peleando con ella por ejemplo imagina que la tortuga es el árbol ¿no? y te va a pegar un mazazo de arriba a abajo si haces así para esquivarlo muchas veces te sigue gira sobre sí misma como si estuviera en una plataforma de esta de aeropuerto que en verdad esas plataformas no son circulares pero da lo mismo total que se giran sin moverse y te atacan y te el enemigo te sigue sigue tu movimiento y te acaba pegando el ataque igualmente y eso en el Dark Souls 1 no era tan descarado en este muchas veces te destruyen el culo con el seguimiento ese de la animación total hemos encontrado el conjunto de cazador como podemos ver es un sombrero de cuero de ala ancha usado tradicionalmente por los cazadores con arco la diosa de la caza Eblana no era en realidad una diosa sino una valiente cazadora que poseía gran habilidad con el arco mucho después de su muerte las leyendas populares acabaron por transformarla en una deidad y mira que divino el gorrito de cazador me entra ganas de dejármelo siempre puesto el resto del conjunto lo podemos ver aquí la armadura de cuero muy cómoda ligera y transpirable ahora que viene la calor es preciosa con su bolsillito en la espalda en una tela de cashmere traída de los cueros más valiosos del oeste de Dranley que es de verdad lo último que hay en moda pasarela a milán 2014 y otra hoguera que tenemos por aquí escondida si queréis volver a esta zona creo que en nueva partida plus de aquí arriba cae un cebollino los cebollinos eran unos caballeros que había con una armadura muy característica en el 1 así que pequeño detallito en nueva partida plus os podéis venir a esta hoguera y quemar una asco de la adversidad y os invade no os invade pero es un espíritu invasor de estos rojos de... ¿cómo se llamaban? total un tío con la armadura de cebollino y podéis conseguirla de esa manera y aquí hay otro gigante pero con él no podemos hacer nada todavía un gigante descansa en paz pobrecito convertido en árbol es una guerra pero yo en la guerra no hay ganadores son los perdedores todos mueren y pues ya me voy a quitarme ya la mierda esta me está dando fatiga el gorro creo que me lo voy a dejar tiene mucho estilo es muy bonito pero los demás a mi me gusta más ir pelotas con la que lo que hace soy d'artagnan chaval o d'artacan como el... no, el perro era d'artacan can es perro se nos ha olvidado subir porque por aquí creo que hay una escalerita en algún sitio aquí, ¿no? ¡yeah! hay una escalerita y un par de tortugas ¡Ninja! ¡Joya! y míralo hay dos bueno, esta todavía no se ha enterado ¿ves el seguimiento que hace? debería de haber atacado aquí sin embargo me he movido para acá y casi me ataca del todo tenéis que esperaros al último segundo para girar porque si no ¿no ves? ¿no ves como se gira sobre sí misma la cabrona? si mueves las piernas se gira y no tiene sentido ninguno da mucho por culo sobre todo si soy nuevo atácame otra vez así, al favor atácame de arriba abajo ¿ves como se gira? ¿ves como gira la cabrona? hay que estar montando un disco o algo e intentas ponerte detrás ah vamos a intentar ponernos detrás ¡eh! ¡eh! venga que quiero que te tumbe túmbate es una tortuga buena túmbate túmbate hasta que no te tumbe no voy a parar yo soy muy cabezón tú no lo sabes ¿no? ¡yep! túmbate venga túmbate ¡ah! ¡oh tío! me ha pillado la cabrona ¿sabes lo que te digo? no hay manera de buscarle las cosquillas ¿sabes? ¡yudé! ¿y aquí qué hay? bueno mira otro orbe de ojos rotos y mierda para mí porque no hay nada de gran valor pero total unas cuantas almas y podemos dar la vueltecita por aquí ¡poing! vamos a volver ¡hostia! podía haber ahora quiero tirar para la ¡h! alche al indeciso no podía haber tirado para la hoguera y no tengo que tomar es más rápido viajar en esta hoguera que en que volver a pata a la otra y subir las otras escaleras lo que estaba comentando antes en este juego desde primera hora se puede viajar entre hoguera en el 1 no era así en el 1 hasta el final de partida no te te daban la habilidad de viajar entre hoguera al principio es algo que me molestó mucho porque le quita un poco de vida en el darso 1-1 y tenías que ir a pata a cualquier sitio y si te mataban tenías que volver a ir a pata a cualquier sitio si por lo que sea dices ¡hostia! ahora quiero ver al herrero tenías que ir a pata a donde estaba el herrero no te valía con viajar entre hoguera hasta ya te digo hasta el final de partida y aquí sin embargo al principio me chocó mucho pero una vez te acostumbras dices bueno y aparte vamos a descubrir una de las teorías de por qué en el Dark Souls 2 se puede viajar desde primera hora entre hogueras pequeño detalle esa luz estaba apagada pero ahora está encendida ¿quién la habrá encendido? la cabrona delicia tú eras licia ¿no? sí todo lo que tú digas ¿qué dices? hay otro camino ahí que no lo había descubierto antes siquiera esa hermosura es esto no no os quiero mover el camino todavía podéis seguir comprándole cositas aquí aquí es donde se muda elicia después de que habléis con ella en la torre de la llama y no sé si tiene diálogos nuevos tranquila estoy subiendo de nivel todavía soy un clérigo ya mismo te vas a flipar con toda la fe que yo tengo el camino no me lo voy a perder porque tengo este gorro tremendo ¿qué es la primera flame? bueno es no estás listo para comprender por supuesto perdona necesitas más de fe y más de milagros muchos más de milagros tú para mí tú para mí que estás queriendo venderme milagros y llevarte mis almas tú no estás realmente intentando predicar ninguna doctrina ni la fe la fe voy a explicarte lo que es la primera llama pero como no tengo ni puta idea voy a pedirte que me compres mierda ¿sabes? no hace falta más milagros tú eres una mentirosa Alicia pero soy un clérigo así que me va a hacer falta si esto ya lo he leído creo que lo he leído no, no necesito milagros ahora mismo déjame tranquilo venía a hablar contigo nomás yo la idea era tirar para la puta mansión primero cojones bueno lo dicho Alicia es la que ilumina esta pequeña cosita cuando se muda aquí y os puede vender milagros es una timadora porque ella no está intentando realmente no es muy religiosa ni tiene mucha fe simplemente quiere aprovecharse de ti y venderte milagros se le está empezando a notar ya a la cabrón usamos la llave de la casa y entramos aquí descubrimos una biblioteca un libro de bolsillo que por muy grande que sea sigue sin poder de leer no sepa que lo haces tan grande entonces y una piedra de farro creo yeah una piedra gratis de farro que en verdad esta la podéis utilizar si queréis para conseguir el anillo de Cloranzy pero yo se la compro a como se llama la viejecita se la compro a Melentia directamente esta esta piedra de cierre de farro la vamos a utilizar más adelante no tan adelante pero un poquito más adelante y escucháis los sonidos escucháis los vecinos fallar este es el mapa del que hablaba Kale un mapa de Dran Lake esculpido como se diga o cincelado en piedra y esta llama representa creo el primer gigante cada vez que matáis a un jefe bueno no a un jefe hay un montón de jefes en el juego pero jefes principales encienden una llama en este mapa y es un creo que hombre función función tiene la función que tiene un mapa imaginarte como es la zona ¿no? geográficamente pero creo que es simplemente un detalle bonito también cuando en nueva partida más 8 creo si matáis a los jefes en vez de una llama normal es una llama azul ya está otro pequeño secreto pero nueva partida más 8 es pasarse el juego un montón de veces así que como que la llama azul me da a mi lo mismo y resulta que no es un vecino follando es un esqueleto que estaba siendo ruido y no veo si es complicado en realidad el cabrón este tiene mucho peligro tenéis cuidado con él que tiene todo el peligro del mundo pero pero jude ¿ves? dame esa esfigia humana baby también mientras por ejemplo ahora mismo hay un esqueleto nada más ¿no? pero si volvías a empezar una siguiente partida después de completar el juego hay dos esqueletos y así sucesivamente llega un momento en que hay 4, 5, 6 esqueletos y cada vez que empezáis una partida nueva el juego es más difícil los enemigos hacen más daño y tienen más vida y esta zona se convierte en un puto infierno también aquí hay un fragmento de frasco de estos hay algo roto ahora me voy a explicar lo que es pero primero vamos a abrir este baúl antes de que se me olvide antes de que ponga hablar mierda antes de que me ponga hablar mierda y se me olvide y aquí encontramos un objeto petrificado ¿perdona? no, 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 no aquí tiene que haber una vasija del alma ¿cómo que un objeto petrificado? ¿what? es la primera lo leí en internet leí que había gente a la que le que se encontraban objetos petrificados en vez de vasijas del alma pero yo me he hecho 5 personajes y con los 5 personajes he encontrado aquí una vasija del alma bueno aunque no puedo leerla ¿cómo que no hay vasija del alma aquí, tío? bueno, si le ha pasado a alguien más y sabéis de qué coño va esta mierda comentádmelo por favor porque a mí nunca me había pasado la vasija del alma que debería de haber aquí sirve para reiniciar vuestro personaje y podéis repartir de nuevo todos los puntos o sea, podéis subir de nivel y si queréis cambiarle algo porque los atributos no se pueden cambiar una vez subes un nivel sé que has subido para siempre pero con la vasija del alma podéis volver a las a las guardianes a las guardianas de la hoguera que había al principio las 3 viejecitas estas que se ríen de ti podéis volver a ellas hablar con una y os deja volver a repartir los puntos de de vuestros atributos os deja repartir de nuevo los niveles y por lo visto estos fragmentos pertenecen o pertenecen no son los fragmentos de la vasija de alma si, creo que era la soul vessel la vasija de alma o como se llame del dark souls 1 la vasija que os dan además si os fijáis de cerca por lo visto hay una imagen por internet la pondré en el vídeo que creo que compara uno de los fragmentos que hay aquí este fragmento creo lo compara con la imagen de la vasija en el dark soul 1 y concuerda coincide entonces eso quiere decir que estos son los fragmentos de lo que se puede pensar que es la vasija original que encontramos en el dark soul 1 cuando os dan esa vasija es cuando podéis viajar entre hogueras entonces es como si hubiesen roto la vasija y de alguna manera se hubiesen hubiesen aplicado ese poder a las hogueras directamente es la única explicación que hay para que puedas viajar desde primera hora en el dark soul 2 hombre prácticamente o sea técnicamente puedes viajar porque a los diseñadores del juego les ha salido de los cojones pero en cuanto a historia en cuanto a inmersión en el juego la explicación que le dan es que de alguna manera han aplicado o han sacrificado o han roto la vasija original y eso ha provocado de alguna manera no se sabe cualquier cosa cualquier idea que os venga es una teoría puede ser tan válida como la vía y es especulación pero de alguna manera han roto esa vasija y han aplicado o ahora todo el mundo tiene la habilidad de viajar entre hogueras o sea que es un detalle también muy interesante no lo he explicado de la manera más atractiva y literaria posible pero son esas pequeñas cositas que hay a lo largo de todo el juego son tremendas hemos pillado hemos explorado ya la mansión la hemos limpiado cuando matáis al esqueleto podéis descansar aquí en la hoguera y hacéis que Kale vuelva a la mansión hasta que no matéis al esqueleto no viene está asustado el pobre esos ruidos extraños no le gustan no le dejan dormir porque el esqueleto el pobre está esperando abajo está como guardando la la vasija y la ¿cómo se llama el objeto? vasija de alma creo total el objeto que no me han dado no me digas que está aquí otra vez yo estoy escuchando ruido ¿tú estás aquí otra vez? no me digas que te tengo que volver a partir la boca yo he escuchado ruido tío cosa más rara total Kale debería estar aquí ya míralo ¿qué pasa tío? ¿está venido bien el viaje? no, ya se lo he echado he estado aquí antes de que vengas coño yo sí lo sé y esta gente que está viendo el vídeo también ¿por qué lo he explicado? se encienden al matalo jefe eso dijo ella no sé si estás hablando de este agujero creo que sí porque esto está como recién excavado con la con la ¿cómo se llaman estos? y yo lo que ponen los arbañiles tío con los andamios de madera y tal como si esto estuviera recién excavado acabo de repetir la misma puta frase y él lo dicho es como si aquí hubiesen hecho algún tipo de ritual hubiesen hecho algo con la vasija del alma y hubiesen aplicado sus poderes sus proporciones mágicas propiedades no proporciones mágicas al resto de la hoguera hubiesen controlado el poder de la vasija del alma y la hubiesen roto en el proceso yo que sé lo que han hecho con ella así que ya está ya es terminado lo dicho ese es el secreto y esa es la explicación que le dan a poder viajar con con la hoguera desde el principio sin necesidad de conseguir ningún objeto porque el objeto ya lo han utilizado aquí y se lo han cargado pásame a que lele te voy a comprar algo estoy seguro en verdad no no tienes nada de utilidad pero te voy a comprar algo porque otro pequeño detallito cuando invertís en este chaval pilla mejor mercancía este tío es un máquina así que ¿qué le compramos? la armadura de cetrero está guapa aunque la utiliza mucha gente el yelmo también está muy guapo pero también lo utiliza demasiada gente lo tengo demasiado visto esta armadura me gusta un montón rollo guerrero bruto tengo un personaje estilo orco y esta se la suelo poner bastante está muy guapa creo que no sé si son mil y pico mil quinientas dos mil voy a gastarme dos mil en el escudo este para asegurarme o esta valen no no hay ningún escudo especial aquí no sé cuánto tengo que invertir en ti vale con mil quinientos pero si no vale con mil quinientos después voy a tener que comprar algo más y voy a perder más almas que si comprara el escudo de dos mil directamente así que voy a comprarte esto y a chucarla no tranquilo voy a volver volveré i'll be back a lo terminator lo dicho invertir un poquito de almas en el chavalito trae mejor mercancía así que vamos a descansar aquí para reiniciar digamos la zona y si volvemos a hablar con él debería por lo menos porque como no tenga mercancía nueva te voy a abrir la cabeza debería tener objetitos nuevos ha cambiado también la postura ya no está tan sigue estando desanimado pero ya no está tirado en el suelo en plan no tiene sentido seguir vivo pero aquí estoy que dice no me lo esperaba no mira me alegro mucho pobrecillo con lo mal que le iba y de repente encontraba ese cambio de suerte que le ha mejorado la vida y ahora creo si no veis aquí podéis comprar el yermo de soldado real yo tengo la versión hueca pero si os gusta la armadura aquí podréis aquí podéis comprar la armadura original de los soldados de Dranley o de el Rey Vendry como se llame la versión de hueca está más deteriorada y tiene peores estadísticas pues ya te digo si te gusta te la puedes comprar aquí y también desbloqueamos de esta manera o podemos comprar de esta manera el conjunto de caballeros de élite el acero Braden se usa mucho en Dranley esta excelente aleación se fabrica con minerales extraídos del Reino del Sur proporciona una soledad defensa lo que lo convierte en uno de los favoritos de siempre de los caballeros de élite esto creo que era la armadura con la que empezaban los caballeros en el Dark Souls 1 o sea que si os gusta si queréis recordar un poco como fue aquello si os trae buenos recuerdos tal y cual pues ahí tenéis un poquito de nostalgia el conjunto de los caballeros de élite creo que era esta yo te digo y de la misma manera si seguís invirtiendo si seguís invirtiendo almas en el chavalito creo que el siguiente es 12.000 y pico o 16.000 almas vuelve a desbloquear más cantidad más cositas y con Melentia por ejemplo igual con todos los personajes mientras más gastéis en ellos mejores cosas os venden ¿qué dice Bonita? esta tía está loquita por mis huesos que se entere todo el mundo el higado por fin ya no voy a pasar tantas noches solo a esta la sigo diciéndole humanidades la efigie no viene mal así que aquí tenemos otra curación no nos hace falta ahora mismo para mí que te voy a comprar un par de efigie y el resto lo vamos a gastar en gemitas de vida y por lo visto ya está ¡ay, muchas gracias! anillo y serpiente plantea la codiciosa más uno ya está ya que no podemos pegar un agitordial me está oliendo la garganta lo dicho si gastáis muchas muchas pesetillas en Melentia os da un anillo nuevo voy a quitar este ya y es el mismo que encontramos en el bastión perdido pero más uno es decir la siguiente versión en este juego hay hasta más dos hay diferentes versiones de anillo mientras la normal es normal más uno es más potente y la más dos es más potente todavía esta creo que es un 50% de almas extra un 75% y un 100% no eso era con el otro anillo de serpiente hay otro anillo que te aumenta la probabilidad de encontrarte aumenta por ahí en 75% 50% 75% y 100% esto no sé cuánto le aumenta el porcentaje no me acuerdo pero total el más uno lo equipamos y de esa manera podemos llevarnos más almas y el cloranti que no lo tengo equipado no sé por qué este anillo de piedra no lo he hecho mucho en falta y el de vida sí porque no tenemos ninguno mejor así que esos son los anillos que vamos a llevar por ahora por aquí no hay mucho más vamos a equipar la flecha por si nos da por utilizar el arco el pesado a la derecha el pesado a la derecha es ligero a la izquierda así me gusta a mí tenerlo para la campana pues listo ya hemos descansado no tengo para subir el nivel no bueno con esta alma lo mismo tengo para algún nivelito y de paso te doy el fragmento del frasco así que vamos a consumirla siguiente objetivo lo dije hace un rato ya lo mismo han pasado episodios desde que lo dije pero ahora después de haber limpiado la mansión en Mayula creo que hemos terminado por ahora con la zona del bosque de los gigantes caídos así que podemos volver a la torre de Heid creo que no se me olvida nada creo sí así que vamos a subir el nivel le damos el fragmento y para la torre de la llave de Heid que nos vamos